Hola, soy Esteban Oliver y estoy interpretando a Mufazú, el mayordomo fiel amigo y consejero de Mufasa en el musical del Rey León. Yo voy a ser el Rey León, no vayas contra mí. A mí me gusta lo que es la gente, las personas. Es una ciudad muy abierta, muy dinámica y muy divertida. Me gusta muchísimo el retiro, como podéis ver. Y te lo puedes pasar muy bien y disfrutar de una ciudad que está siempre abierta a las 24 horas. Muy buena impresión. Oh, yo voy a ser Rey León. Todavía queda mucho para eso, joven príncipe en si pienso. El momento casting sí que fueron muchos días, pero el personaje lo afrontabas desde ti. No cogías el puppet en ningún momento. Estaba acercando el final de las audiciones y yo necesitaba de alguna forma sentir el puppet conmigo. Entonces estuve indagando un poquito en internet en vídeos que había de las producciones como podía ser la de Francia, donde había un vídeo de Mufazú que explicaba cómo era el mecanismo para mover el puppet. Y sabía que la mano derecha tenía que mover la boca y los ojos y la mano izquierda eran las alas y luego el cuello y la cabeza. En el último momento prácticamente lo tenía en la cabeza todo. Y cuando llegó el último día fue como coger un guante que me caía totalmente a medida. Y cuando entré en la audición fue un momento súper mágico y lo viví con mucha alegría porque me salía la escena prácticamente sola. Y vino John Estefanio y me dijo, pero vamos a ver, tú no eres la primera vez que coges este puppet. Y digo, sí, sí, es la primera vez que lo cojo. Vamos, no lo había tocado en mi vida. Y dice, bueno, pues genial. Entonces yo dije, bueno, pues seguro que soy Zazu, ¿no? Cuando estábamos ensayando los teatros del canal, cuando iba en el trayecto hacia mi casa, me paraba de vez en cuando aquí para ultimar los diferentes puntos del personaje. Y bueno, pues te puedes sentar en la hierba y tal y la verdad es que es un sitio muy bonito y muy tranquilo para descansar y estar contigo mismo. Bueno, ya ha llegado el momento de ir para el teatro. Está justo aquí arriba subiendo por Gran Vía en el Teatro Lope de Vega. Nos vemos allí. En plena Gran Vía madrileña se encuentra el Teatro Lope de Vega. Y está el musical El Rey León. Esta es la puerta principal. Pero yo tengo que entrar por la puerta de actores. ¿Queréis verla? Vení conmigo. Y esta es la puerta de actores por donde entramos todos los compañeros. Ahora vamos al patio bruta que se nos voy a contar más cositas de Zazu. Bueno, Zazu es un personaje que aunque a simple vista pueda parecer un poquito pincho, sarcástico, irónico, pues es un ser bastante entrañable. Es una de las esculturas animadas más complejas de este musical. Y la técnica, digamos, se incluye en manejarlo con las dos manos. El maquillaje consiste en mezclar simplemente dos colores. A simple vista puede parecer bastante sencillo, pero lo que tiene de complejo este maquillaje es que el degradado entre los dos colores es lo más complicado. Conlleva unos 45 minutos y va desde lo que es todo el cuello, todo azul y con la parte de los ojos en blanco y la boca también en blanco. Y ahora ha llegado un momento de que va a empezar la magia. Nos espero aquí, en el Teatro Lombe de Beba de Madrid, en el musical El Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!